Amigos, estamos aquí en una exposición muy interesante que se llama Rostros Híbridos, Lucha Libre y Mestizaje de Carlos Flores. Vamos a hacerle unas preguntas que van a ser de mucho interés para ustedes. Hola Carlos, ¿por qué te gusta hacer grabados de Lucha Libre? Creo que también desde mi infancia estar con este sentido de admiración a estos héroes anónimos o héroes de los 70s, 80s que me tocó en mi infancia. Siempre el sentido de las máscaras, de la Shakira y la Lentejuela y todas estas luces, este arte espectáculo. Muy bien, ¿cuál es tu luchador favorito que más te ha impactado? Pues así como favorito, creo que son varios, pero uno que me ha impactado mucho creo que es Fishman. Fishman me gusta mucho y en cuanto a los diseños de máscaras, pues infinidad, pero también Kanek me gusta mucho. Pero Fishman me gustó mucho el verde de su máscara, el verde con amarillo, es como impresionante. Creo que tienes la máscara del hermano muerte. Ah, muy bien, sí. Es uno de los diseños más emblemáticos, pueden ver amigos el diseño. Bueno, normalmente esta máscara es en blanco y negro o negro y blanco. ¿Y cuál es la historia de esta máscara que tienes? Bueno, esta máscara tuve la oportunidad de conocer al hermano muerte de la tercera generación, es decir, el nieto de los originales que luchaban contra el santo Blue Demon, que perdieron la máscara con ellos. Entonces, pues tuve la oportunidad de hacerle una imagen, un grabado y me regaló una máscara blanco con negro y apenas hace unos meses lo pude ver en la Ciudad de México y me mostró esta máscara turquesa, que es la única que he hecho turquesa con dorado y me llamó mucho la atención. Entonces, para utilizarla como una especie de performance, igual yo me dedico a ser DJ y las tocadas de vinil, pues me pongo la máscara y toco con el mascarado. Carlos, ¿sabes que a la lucha libre les gusta mucho a los niños? Claro. Algunos les gustaría dibujar y cuando ven cosas como las que tú haces, seguramente se inspiran. ¿Tú qué les dirías a los niños que les gusta dibujar y la lucha libre? Pues que continúen con esta gran cualidad de habilidad que desarrollar y que los va a servir como para un poco ser más sensibles ante esta situación de la vida. Que nunca pierdan esa sensación de ser niños, que se puedan expresar con su creatividad y que continúen con, si no de manera profesional, pero siguen estimulando el dibujo porque es parte del ser humano en cual pueden expresar sus emociones, sus ideas, sus ilusiones, sus sueños y pues no dejan de perder sus sueños. Carlos, unas últimas palabras que quieras decir, un mensaje. Pues que continúen en la lucha libre, que viva la lucha libre y que sean rudos y que continúen en este largo camino luchístico del arte. Que sean rudos. Que sean rudos. Muy bien, amigos, vamos a dar un recorrido. Que va, que va, que va. A ver, Carlos, ven, quiero que nos expliques algo. ¿Podrías decir a los que están viendo el video qué técnica usas? Ok, ocupo la técnica del linoleo, que es un material sintético con una especie de plástico y que se hace por medio de una herramienta llamada gubia, se hacen incisiones para obtener las luces. Es un grabado en relieve, en alto contraste. Y por último se ocupa una prensa calcográfica autórculo, en la cual se pasa, se entinta con tinta tipográfica y se pasa sobre la prensa y esta es la reproducción de la imagen por medio de un proceso que ya es grabado. Ese es como el resultado del dibujo. ¿Cómo se puede reproducir un dibujo a través de la gráfica? ¿Y este es el museo? Este es el Museo San Pedro. La exposición va a estar hasta enero del 2020. Los invitamos a que pasen a visitarnos a la ciudad de Puebla. Al Museo San Pedro, que ex cancha de San Pedro, que en algún momento fue arena de lucha libre en los años 70's. Era una arena popular y cancha de básquetbol y apenas en la inauguración se activó con una función de lucha libre. A partir de la exposición de Mauro Terán en el Museo Barroco, pues también se hizo a la par un evento aquí en el Museo San Pedro. Amigos, yo creo que mejor vengan a ver porque es más interesante verlos en físico. Así es amigos, hasta pronto.